Sé que no se supone, pero aquí estoy amándote Hace días que no te veo, que me olvidaste, no te creo Tú sabes las razones, a ti nadie te lo pone Como yo y tú lo sabes, dime si voy pa' que se acabe Las ganas que te tengo, sonríe allí como Ñengo Te pienso cuando prendo, en el VIP cuando me llegan las botas y no te tengo Te estoy viendo, en las redes yo te estoy siguiendo Y te llamé pa' ver qué hacía, bebé, ¿por qué tan perdida? Porque tan perdida amor, solo cacha, ropa de diseñador Si se agacha, yo le hago el favor, el favor, y como el father, yo le doy calor, calor Anda suelta, quiere cuchi cuchi, tiene chavo en la cartera Gucci El redoble suena como UCI, abra la boca y se le moja la pussy Sé que no se supone, pero aquí estoy amándote Hace días que no te veo, que me olvidaste, no te creo Tú sabes las razones, a ti nadie te lo pone Como yo y tú lo sabes, dime si voy pa' que se acabe Las ganas que te tengo, sonríe allí como Ñengo Te pienso cuando prendo, en el VIP cuando me llegan las botas y no te tengo Te estoy viendo, en las redes yo te estoy siguiendo Y te llamé pa' ver qué hacías, bebé, ¿por qué tan perdida? Si me tienes aquí maquinando, como el bóster soñando con barbo Tienes mi nombre escrito como capa de Starboard Pa' ver si te veo es pa' lo que salgo Estar borotando la calle, rompiéndola Se puso linda pa' joderme conociéndola Ni que en bajita, pero yo la noto bien volar ¿Qué haré? Nunca no en un caso en vivo, pento, nadie está en suelta Quiere cuchico, necesito un poco de mix Te gusta janguear en caserío y que sepan que eres tú cuando te vean Ya estoy en la brea y la tana que te tengo Sonríe allí como Ñengo Te pienso cuando prendo En el VIP cuando me llegan las botas y no te tengo Te estoy viendo, en las redes yo te estoy siguiendo Y te llamé pa' ver qué hacías, bebé, tan perdida Y te maté Crepe Fael Cho J.Rosa, J.Rosa Me entiendes Tres, 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 tres Gracias por ver el video.